En un lejano país, ocurrió una vez que el rey quiso casar a su hija con el soberano de un reino vecino, con la esperanza de llegar a apoderarse un día de sus tierras y de sus tesoros. Pero la princesa, que era hermosa como lucero de la mañana, se negó a cumplir los deseos de su padre, pues conocía al pretendiente y sabía que era viejo y jorobado, avariento y de tan mal genio que no había nadie que quisiera vivir en su compañía. Tanto insistió el rey para que se celebrara la boda, que la princesa, no sabiendo ya qué razón estar, dijo un día a su padre. Me casaré si me regalas la piel del asno de las monedas de oro. El rey quedó pensativo y triste, pues lo que su hija le pedía era muy difícil de conceder. Y es que en las cuadras de palacio, guardado por soldados y hombres de confianza, tenía un asno que transformaba todos los días la cebada que le servían en bellas y relucientes monedas de oro. El maravilloso asno había sido un regalo del hada madrina de la princesa y había servido para hacer del rey el hombre más rico de aquel país. Pero el soberano era a la vez el hombre más ambicioso y deseaba a toda costa apoderarse del reino vecino. Meditó mucho el rey sobre la condición que su hija le ponía, pero al fin decidió aceptarla y ordenó que fuera degollado el asno de las monedas de oro y que le quitaran con mucho cuidado la piel para enviársela luego a la princesa por uno de sus pajes. Cuando la princesa vio la piel del asno, se puso a llorar sin consuelo, pero entonces apareció el hada madrina y le dijo Deja tus vestidos y tus joyas, vístete luego con esa piel de asno y sígueme. La princesa hizo lo que el hada le ordenó y salió tras ella del palacio sin que nadie las viera. Caminó la princesa durante largas horas a través de campos y bosques hasta que, al amanecer, llegó a una casa de madera. Perdida entre los grandes árboles. Allí vivió la princesa durante mucho tiempo. Cuidó el jardín y atendió a los animales. Y nunca tuvo más vestido que la piel del asno de las monedas de oro que la hada madrina le regalara al nacer. Había pasado ya un año desde que la princesa abandonara el palacio, cuando una mañana llegó a la casa del bosque un ciervo malherido. La princesa, que tenía un corazón tierno y generoso, le curó las heridas con sal y vinagre, le dio de comer cuanto quiso y le preparó dentro de la casa una mullida y caliente cama hecha con heno seco y oloroso. Luego, se arrodilló delante del hermoso animal y le acarició la cabeza con cariño, diciéndole dulces y tiernas palabras de consuelo. El ciervo, mientras tanto, la miraba con unos ojos grandes que parecían querer agradecerle lo que hacía por él. De pronto, la princesa se inclinó y dio un beso al animal en medio de la frente. Algo ocurrió entonces que fue como un milagro y que transformó las cosas y los seres que allí había. La casa se convirtió en un rico palacio y los animales en apuestos servidores vestidos de gala y la piel del asno en el vestido más bello que nadie vio jamás. Y el ciervo herido en un príncipe alto, joven y fuerte como nunca se había contemplado otro igual. Este es el premio a tus buenas obras. Has estado durante un largo año trabajando en la casa del bosque. Sin más, compañía que los animalitos del campo, el sol y el viento, la lluvia y las ligeras y blancas nubes. Tú has sido valiente a pesar de todo. Tu corazón se ha mantenido bueno y generoso y has resistido la prueba. Ahora serás reina de un gran país. Un país que suspira por su príncipe encantado. Al que tú acabas de librar con tu bondad del maleficio que pesaba sobre él. Desde ahora seréis muy felices y dichosos. Tú lo has ganado para los dos pues tu corazón vale más que todas las riquezas del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!